¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un jueguecito nuevo. Bueno, un jueguecito nuevo para el canal, claro, pero ya sería hace mucho tiempo. Es un jueguecito de Cubite para los amantes de lo arcade o del arcade. Vamos a ver Thunderbot. Es un jueguecillo que no tiene un platino. Es muy difícil, pero aquí no vamos a hacer una guía. Vamos a ver nuestro trofeo que trae. Que trae 20. No estoy escuchando porque no tiene volumen. Juega con cero continúen. Coge las máximas armas posibles. Udratea las máximas armas posibles en el 16B. Perea con el primer boss. Supera 10.000 puntos. Supera 100.000 puntos. Pasa la ronda de las 6. Es un platino que es bastante asequible, ¿vale? Bastante asequible. Si vais a echar un ratillo agradable y tal, podéis conseguirlo tranquilamente. Tenemos la versión de 8 y la versión de 16. Vamos a ver las dos versiones. Ya os digo, es un platino bastante asequible y se puede hacer fácilmente. Vamos a probar. Aquí no va a haber modo fácil ni nada, ¿no? Aquí directamente vamos a dolor, ¿no? Ok. ¿Dónde disparo, loco? Vale, 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 vale. A ver. A ver, loco. ¿Esto es rojo que es? Vale, maximum power. Ya hemos conseguido el primer trofeiño. Estoy ahora mismo rotísimo. Ahora mismo me siento rotísimo. Vale, ya veis que nada más empezar he conseguido... Estoy ahora mismo inmortal. Es un juego que si os ponéis os vais a sacar el platino segurísimo porque no se ve con mucha dificultad. Es un retro antiguo. Tiene dificultad porque además... Tiene dificultad porque hay muchos enemigos. Además no distinguimos, muchas veces no distinguimos realmente cuál es el enemigo, cuál es el enemigo del no enemigo. Vale, lo redondo parece... Efectivamente, lo redondo es... Lo redondo es armas y el resto son supuestamente enemigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, con los dos papos estos... Ok. Vale. Pero van a por mí. Vale, ahora mismo no tengo que continuar. Aquí hay un posible trofeo que no sé exactamente cuál es. Vale, necesito... Por dios. Necesito vida, o algo, ¿eh? Me voy a morir ya, ¿eh? Os lo digo. Me muero. Me muero ya, tío. Estoy muerto. Estoy más muerto que muertín. Me voy a morir ya Vale, parece que aguanto Necesito una vida, por favor, gracias Vale, nos ponemos en un ladito Vale, al final la de... Bueno, al final los tiro Buah, chaval Vale, me queda Otro Menos mal que hemos conseguido este arma buena Ahora viene un bofín a jugar Viene un bofín a lo largo Vamos a ver, de manera random, a ver Que trofeos hemos conseguido ahora, vale Cuando terminemos ¿Qué es esto? First of the game, vale Primera vez en el primer boss Vale Vale, utilizamos un continué Hay que darle al start, vale Pero... Y tengo que empezar... ¿De principio? No me jodas Vale, parece que sí hay que empezar desde el principio Voy a... Tranquilamente Voy a... Voy a... Creo que voy a salir Voy a ver qué trofeos he conseguido Esa M no sé qué significa, tío Máximum power o algo de eso, ¿no? Habría que ver Hay que tener cuidado, tío Con eso amarillo Es que de repente aparecen Super random, tío Y... Si es verdad Que no se ve Que no se ve, tío No se diferencia muy bien De los enemigos de... Por los colores y eso Es normal Estamos hablando de un juego Que es del 93, creo Estamos hablando de un juego Que es del 93, ¿eh? Es difícil Es difícil diferenciar ahora mismo Ubicaciones y tal Vale, perfecto Cannon ¿Esto qué es? ¿Qué es el máximo bullet? Date Vale, ya tenemos la... Ya tenemos... Subida al máximo, parece Ok, aquí tengo otro Otro rayo Vale Iremos consiguiendo Prácticamente yo creo Que iremos consiguiendo Casi todo En plan Si jugamos Y si vamos Sin darnos cuenta Casi, ¿eh? Ahora vamos a ver Cuando muera ahora O cuando mate el primer boss Si es que lo mato yo a él O no me mata él a mí Vamos a ver Qué nos queda en el 8-bit Y así vemos un poco La... Realmente Ya que estamos viendo Los primeros pasos y tal Por lo menos ver realmente La dificultad para un posible Platino Porque así Pues nos lo sacamos Vale Yo creo que ya viene el boss, ¿no? Venga Vamos a ver qué tal Vamos a ver Si somos capaces de Espero que ahora tengo un buen arma Ahora voy Creo que ahora voy Tochetadísimo ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, tío? No sé qué es eso, tío Que sale ahí al lado Es que no puedo romperlo What the fuck Encima ni se ve la barra Ni nada Esto qué mierda es Joder No me lo paso ni de coña Madre mía, tío Hostia, chaval Hiperrandom, tío Hiperrandom Hiperrandom Vamos a ver Game Select Si salimos de aquí Hiperrandom, tío El boss, ¿eh? Es que además Aunque vaya excetado No sabe uno Realmente Qué tiene Y qué no tiene que hacer Mira, hemos conseguido 6 de 20 6 de 20 En el 8 Vale Me queda Bueno, vamos a verlo De manera global Ahora vamos a ver El de 16 Vale El de 8 Vamos por aquí abajo Vale Acaba Esto tiene Tiene que tener Algún nivel de dificultador Vale Enfréntate al tercer boss Enfréntate al tercer boss Enfréntate al segundo boss Termina el juego ¿Vale? Eso es lo que nos quedan Del 8 bits, ¿no? Vale Pues simplemente Era de 8 bits Tenemos ya hecho Todo lo principal Simplemente habría que terminar Digamos Parece que las 3 primeras Las 3 primeras Los 3 primeros boss Así que perfecto Y ahora vamos al 16 Vamos al 16 Vamos a probarlo Vamos a ver Si se ve un poquito mejor Que el de Que el de 8 Debería Vamos a ver si Hay nivel de dificultad Y lo ponemos En fácil Por favor Ahí está Eso es lo que echo de menos En el otro Que al ser un arcade pura No haya nivel de dificultad Y es lo jodido, tío Vale Aquí se ve mucho mejor Es mucho más Mucho más asequible, tío Poder saber Cuando te vienen Enemigos Aunque ojo Que vienen tirados Pero claro Así vemos Y diferenciamos tranquilamente Los powers Los poweras y demás Vale Sí, aquí sí Aquí sí Es que se tiran A matar los enemigos ¿Sabes? Van a portiar fuego Eh Guau Voy súper rápido ahora mismo ¿Eh? Vale Perfecto Por ahora vamos bien Ya tenemos también Un trozo de aquí Voy a coger esto Esto que es Tengo que seguir Cogiendo todo Voy a coger Todo el love booster Que vaya saliendo Vale Parece que van por colores No lo sé Estoy a punto de morirme ya Os lo digo Dios que hay Madre mía Chaval Una locura ¿Eh? Vale Perfecto Ahora mismo Ahora mismo Vamos bien Me gusta Vale, vale, vale No sé si Siento que tengo Vale, perfecto Quiero tirar cosas Quiero probar botones Que realmente no sé Guau, 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 guau Vale, vale, vale Bien, bien, bien Por ahora vamos bien Es más Se me está haciendo largo Este nivel, ¿eh? Vamos bien Pero se me está haciendo largo Este nivel Full power Vale, perfecto Perfectísimo Vale, vale, vale 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 Vale, eso lo he tirado yo No lo estoy tirando yo, creo ¿Eh? Sí, sí Lo estoy dando al círculo Y lo estoy tirando yo Vale Tres bombas Que las he tirado yo Perfecto Ahora mismo Tengo como esa protección Vale Hay algo ahí Hay algo ahí Hay lo que pone level 1 Creo que tengo que llevarlo Al nivel 3 Para conseguir otro trofeo Pero no sé Cómo subir eso, tío Ah, primero de que muero, tío Shit Oh, y he perdido He perdido booster y todo, tío No me jodas, tío Tengo que recoger esto Y ahora mismo Jodidillo, ¿eh? Ah, cómo me muero Me muevo rápido de alguna manera No puedo moverme rápido De ninguna de las formas Es que aparecen Estoy a punto de morirme, tío Vale, vale, perfecto Vale, vale, vale Vida, vida, vida Cosita Bien, bien, bien Por ahora vamos bien Vamos bien Tengo como Tengo vida Tengo la barra de vida Ahí a la derecha Vale, vale Me pueden tocar varias veces No constantemente Pero sí me pueden tocar Vale Vale, vale, vale Ahora lo pillo Tenemos ahí una barra de vida Que ciertamente Nos pueden tocar algo Pero claro Nos están tocando Más de la cuenta Ahora mismo Vale Y esos corazones Nos reponen la vida Vale, vamos Voy pillándolo Voy pillándolo Va, 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 va Hay algo ahí Hay unos huevecillos ahí O algo Que no sé Cómo subirlo, tío No sé si es que hay De la forma ahora Cuando terminemos esta misión También vamos a ver Qué llevamos Porque bueno Si fuera un platino Asequible Habrá que conseguirlo Por supuesto Ahora mismo Tengo cinco bombas Puedo llegar a los Niveles Cinco mil A cincuenta mil Ha sido mi mayor puntuación Hay que llegar Creo que son a los cien mil Si no me equivoco Ah, ya había algo, tío Hay Hay armas Que son una porquería Os lo digo ya Vale, tiro una bomba aquí Vale Ahora le voy a tirar ya todas Vale, perfecto Las he tirado todas A piñón Vale Vamos a por otra mano Venga Vamos hasta que Hasta que nos maten Vamos a probar Que quiero ver De manera random A ver Qué conseguiría Si conseguiría Bastante trofeos O no Porque por ejemplo De boss No me han quitado Ni No me han No me han De boss No me han Creo que no me han saltado Ninguno Y si es verdad Que necesito, tío Vale Esos dos los he tirado una bomba Quería ver si soltaba Argo gordo Pero no Vale Estoy repuesto de vida Yo imagino Yo imagino Que cuando Los coleccionables Las cositas que vayan Consiguiendo Quizás sea Sea en base a Si ya estoy chetado Si ya tengo full vida Las cositas que vayan saliendo No me van a ir Regenerando vida Quiero pensar Me irán Dando booster o algo No, no lo sé Y un poco perdido En ese sentido Vale Este Vale Tengo aquí Vale Es como que tengo Que mejorar Solo Como que tengo Que mejorar Coger varios niveles Y por ejemplo Tengo Si por ejemplo Tengo un huevo Pues tengo que coger Todos los huevos Iguales Quiero pensar Pero claro No sé No sé No sé cómo funciona Porque no me han explicado No hay un tutorial A lo largo aquí Esto es arcade puro Arcade puro Y va a punto De morirme De hecho Si no viene ahora Ahí está Un corazoncito maravilloso Estaba en la mierda Vale Vale Por ahora Tengo muy poca vida Yo otra vez Si tu un corazoncito Molón 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 Ay Tío Se me ha ido Por ahí Hombre Bueno Si viene vos Nah Tengo una bomba Tío Estoy muerto Tengo solo una bomba Estoy muertín Estoy muerto Que muerto O no Lo mismo No O si Vale Voy a tirar Tres bombas Full No se muere Tío Que es inmortal Esta vez Vale Vale Vamos a salir Hemos Hemos ya Voy a guardar Por si acaso Voy a guardar Por si acaso Vale No está mal No está mal Pero vamos a ver Vamos a ver Que hemos conseguido Que nos queda por conseguir Para ver si realmente Realmente Para ver si realmente Tiene Vale Vale Jugar con cero Continúes Es fácil Dejadnos que nos maten Y ya está Jugamos con cero Continúes Vale Llegar a cien mil puntos Vale Este también es asequible Vale Llegar a la zona seis Fight Again Fight boss Es el quinto El sexto O normal O en hard Vale Hay que terminarlo En normal Vale Hay que jugarlo En normal O en difícil Vale Es obligatorio Es obligatorio Vale Yo creo que tiene un platino Bastante asequible Yo creo que tiene un platino Bastante asequible Yo de hecho lo voy a intentar Lo voy a intentar Así que nada gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya Gustado Bueno Simplemente os voy a ir Trayendo estos huelecillos También para que conozcáis Los arcades retro Los amantes del retro Pues aquí tenéis un huequecito Un rinconcito Por supuesto Muchísimas gracias Cubay Por facilitarme un código Y hacer posible Este análisis Tutorial Medio guía Algo raro Así que bueno Lo dicho Si os ha gustado Dadle a like Compartir Y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!